Y esto va para que lo goce Claudio Osorio, Juvenal Osorio, Claudio Romero y también para toda la familia Osorio García, Osorio Ramírez y Romero Peña, allá en Zaragoza y Tundugia, gozenla paisano Voy a cantar un corrido de un amigo muy querido Hombre de pocas palabras, a quien respeto y admiro José Manuel es su nombre Osorio Ramírez, él llegó por apellido Fue un veinticuatro de julio, cuando él llegó a este mundo De la mano de sus padres, su destino ha conocido Él es un joven tranquilo Y a mucha honra, él sabe honrar su apellido Zaragoza es testigo, de lo mucho que ha sufrido Para sortear los caminos, desde que él era muy niño Pero él sigue adelante, no le importan los peligros Hoy es un joven que lucha, por alcanzar esas metas Que desde niño a sus padres, les hizo como promesa Ganar bastante dinero De forma honrada Dejar atrás la pobreza Zaragoza es testigo, de lo mucho que ha sufrido Para sortear los caminos, desde que él era muy niño Pero él sigue adelante, no le importan los peligros Y esto va para que lo goce Claudio Osorio Juvenano